El sumo técnico Saluda a la cámara A ver, venga Hombre Venga, echales unos bailes Está grabando en vídeo Saluda a España El hermano rico con la colonia de Lucer Baila 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 Estamos aquí en el callejón de Jamel Baila Baila Ese es el dios del amor, de la fuerza, del poder Dios de la fuerza, del amor, del poder Seguimos enfocando Baila 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 Baila